Partido Comunista Chino Los padres deben obligar a sus hijos a no creer en religión El Vaticano abraza a la comunidad LGBT Anunciando que los gays y trans pueden bautizarse y ser padrinos de bodas Elon Musk lanza a Grog Una inteligencia artificial rebelde Que no le teme a ninguna pregunta Para desafiar a Chad GPT Un youtuber construye 100 pozos de agua limpia Beneficiando a varios países de África Y muchos se preguntan si es el anticristo Acompáñenos Una escuela secundaria a la que asisten principalmente estudiantes tibetanos Envió una carta a los padres confirmando los planes del Partido Comunista Chino PCC para erradicar la religión En la prefatura autónoma tibetana de Yushu Que pertenece al Tíbet histórico Pero que actualmente está integrada en la provincia china de Chiang Kai A los padres tibetanos se les dice que tienen la obligación de enseñar a sus hijos a no creer en la religión Barry Winter, un sitio de noticias sobre libertad religiosa y derechos humanos centrado en China Recibió una carta de la segunda escuela secundaria étnica de Yushu Con un 90% de estudiantes de origen tibetano La carta, enviada a los padres de todos los estudiantes Cuya autenticidad fue confirmada localmente Muestra los planes del Partido Comunista Chino, PCC, para erradicar la religión Según el mensaje, educar a los menores para que no crean en la religión es una obligación tanto de las escuelas como de los padres Debemos oponernos a cualquier organización o individuo que intente dirigir, apoyar, permitir o tolerar Que menores adoran y participan en actividades religiosas Ninguna organización o individuo debe persuadir o inducir a los estudiantes a creer en la religión Y mucho menos a involucrarse en actividades que puedan conducir a la presencia de creyentes en las escuelas Nadie, especialmente los niños menores de 18 años, debe ser sometido a educación religiosa Es responsabilidad y obligación de todos los padres educar a los menores para que no crean en la religión Como padres de un menor, sois los primeros maestros de vuestros hijos Deben educar a sus hijos de acuerdo a los requisitos de las leyes nacionales y del desarrollo social Y en otro tema, el Vaticano abraza a la comunidad LGBT Anunciando que los gays y trans pueden bautizarse y ser padrinos de bodas En julio de este año, un obispo católico brasileño hizo llegar una carta al Vaticano Planteando posibles inquietudes sobre la posibilidad de que personas LGBTQ pudieran participar en ceremonias de bautismo y matrimonio En respuesta a este obispo, el Vaticano redactó un documento en el cual se autoriza a las personas trans A ejercer como padrinos o madrinas en bautismos de la Iglesia Católica Romana Como testigos en matrimonios religiosos y también a recibir el sacramento del bautismo El miércoles pasado se publicó un documento elaborado por la Oficina Doctrinal del Vaticano El Papa Francisco y el Cardenal Víctor Manuel Fernández firmaron el documento del 21 de octubre Y ahora se encuentra en la página web de la oficina mencionada Según el documento, las personas transgénero pueden recibir el sacramento del bautismo en las mismas condiciones que los demás creyentes Siempre y cuando no causen escándalo o desorientación a otros católicos El documento también establece que los adultos transgénero, incluso aquellos que se hayan sometido a una cirugía de cambio de género Pueden ser padrinos o madrinas, siempre y cuando cumplan ciertas condiciones En Estados Unidos, algunas parroquias católicas han establecido grupos de apoyo LGBTQ Y han acogido a personas transgénero de manera inclusiva Sin embargo, varias diócesis católicas han emitido directrices restrictivas Y se niegan a reconocer la identidad de género de las personas trans Y siguiendo con más noticias, Elon Musk lanza Grog Una inteligencia artificial rebelde que no le teme a ninguna pregunta para desafiar a ChatGPT El magnate dueño de la plataforma Ekex reveló su propio bot de inteligencia artificial que competirá con el famoso ChatGPT Afirmando que su prototipo ya es superior a la más reciente versión que tiene OpenAI Y que recopila información más actualizada Al tener acceso constante e inmediato a la red social Ekex Solo un grupo selecto de personas podrá usar la versión de prueba Antes de que la compañía lance una versión más completa Con un posible costo de 16 dólares al mes Se le bautizó Grog y es el primer producto de la compañía XAI Del multimillonario Elon Musk Que con tan solo dos meses de estudios en esta tecnología Asegura haber superado el funcionamiento y rendimiento de los que ya llevan meses de recorrido con la inteligencia artificial Los desarrolladores aseguran que Grog tiene un poco de ingenio Una vena rebelde y debería responder a las preguntas picantes Que otras tecnologías de inteligencia artificial podrían equivar Según el comunicado de la compañía Dice que hay una ventaja única y fundamental de Grog Es que tiene conocimiento en el tiempo real del mundo a través de la plataforma Ekex También responderá preguntas picantes que son rechazadas por la mayoría de otros sistemas de inteligencia artificial Señala el comunicado En los primeros meses de 2023 El dueño de Tesla lanzó fuertes críticas a la inteligencia artificial Fue él uno de los que lideró la bancada de fuertes declaraciones en torno a esta tecnología Advirtiendo de los riesgos y desestimando el optimismo de sus competidores en esta materia Junto a otros mil expertos Musk firmó una carta que pedía que se frenara la inteligencia artificial Bajo el argumento de que se trataba de una amenaza para la humanidad En el documento que también firmó el director ejecutivo de Apo Además se pedía el desarrollo de protocolos de seguridad compartidos para tratar de contener sus riesgos Firmé esa carta sabiendo que era inútil Solo quería que constara en acta Que recomendaba una pausa Firmé esa carta sabiendo que era inútil Solo quería que constara en acta Que recomendaba una pausa Publicó Musk Cada una orden ejecutiva para la supervisión de la inteligencia artificial Destinada a establecer estándares para la protección de la seguridad y la privacidad Mientras que los líderes tecnológicos y académicos Debatieron los riesgos de la tecnología en la cumbre de seguridad de la inteligencia artificial del Reino Unido Y hablando de tecnología Un youtuber construye 100 pozos de agua limpia Beneficiando a varios países de África Y muchos se preguntan si es el anticristo El último video del youtuber estadounidense MrBeast En el que dice que construyó 100 pozos en toda África Ha generado una respuesta compleja en línea desde que se publicó el sábado Algunos activistas y periodistas kenianos dijeron que había puesto de relieve los fracasos del gobierno keniano Mientras que MrBeast, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson Anticipa que será cancelado tras la reacción Los nuevos pozos proporcionarán agua potable hasta 500 mil personas en Camerún, Kenia, Somalia, Uganda y Zimbabue Dijo Donaldson Mientras que una recaudación de fondos paralela para apoyar a las organizaciones locales de ayuda al agua Había recaudado más de 300 mil dólares el lunes por la mañana El video de 10 minutos de Donaldson también lo mostró donando suministros a escuelas de Kenia Como muebles nuevos, balones de fútbol, computadoras, pizarras y proyectores Construir un puente sobre un río para conectar de forma segura una aldea con las escuelas y el hospital locales Y donación de bicicletas a una aldea de Zimbabue para ayudar a los niños a ir a la escuela El destacado activista Boniface Mahuangi comparó las acciones de Donaldson con las del gobierno de Kenia Diciendo que somos un país horrible y vergonzoso Una nación de méndigo gobernada por millonarios Cada 5 años damos a los miembros recién elegidos del parlamento y a los senadores Una subvención para automóviles de 5 millones de chelines 33 mil dólares Combustible para esos automóviles todos los meses Pero, ¿no tenemos dinero para perforar pozos para nuestra gente? De manera similar El periodista independiente Ferdinand Omondi elogió los esfuerzos de Donaldson Pero dijo que es vergonzoso que un youtuber haya viajado en avión a Kenia en una gira benéfica Para realizar tareas que nuestros impuestos deberían haber completado hace años Pero, ¿cuál es el misterio de MrBeast? ¿Por qué lo compararon con el anticristo? Dicen que en un mundo donde las redes sociales logran un impacto significativo en la vida cotidiana Es común encontrar todo tipo de rumores Y recientemente, este rumor bastante inusual comenzó a circular en plataformas como TikTok y Akix Donde algunos usuarios compararon al famoso youtuber MrBeast con el anticristo La primera pista que algunas de las redes sociales han destacado es el nombre MrBeast Que en español se traduce como señor bestia Un término que se asocia comúnmente al anticristo en la Biblia Esto llevó a algunas personas a pensar que hay una conexión más profunda entre el nombre del youtuber y las profecías bíblicas Otra de las evidencias que han presentado es la fecha de nacimiento de MrBeast Que es 1998 Que al multiplicar 666 por 3 Se obtiene 1998 Y continúan diciendo Que en la Biblia Se menciona que el anticristo sería un falso profeta que realizaría milagros Y algunos afirman que las acciones altruistas de MrBeast Como ayudar a mil personas con ceguera a ver nuevamente O de abrir 100 pozos de agua en África Podrían considerarse como actos milagrosos Lo que alimenta aún más esta extraña teoría Pero eso no es todo Otros dicen que como en la Biblia se describe al anticristo como teniendo un cuerpo de leopardo Y las fauces de un león Han relacionado esta descripción con el logo del famoso youtuber Que incluye una imagen de un leopardo y un león en sus fauces Ahora bien Y usted ¿Qué opina? Gracias por ver el video Les invito a compartirlo en sus redes sociales para que todos se enteren de esto Nos regalen un like Pulsen a seguir la página si no lo han hecho para que reciban nuestras informaciones Nos veremos en la próxima Dios les bendiga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!